Escucha bien, él me ha pedido que hable contigo Te quiere ver, y a mí me ha dicho que está arrepentido Baby, no me importa si está arrepentido Que sepa bien, pa' que muy caro el haberlo querido Te quiere ver, yo no recomo lo que se ha caído Si un día se puede, que no regrese, no cuente conmigo Escucha bien, él me ha contado que está arrepentido Y un gran amor no se echa al olvido Lo sabes bien No puede ser, nuestros caminos están divididos No existas más, esto es definitivo Díselo a él No puede ser, somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser